Continúa en las calles, actuando en total impunidad. Indignación ha provocado el video de uno de nuestros cazanoticias que enregistró el maltrato a un caballo en el centro de Santiago. Este animal se desvaneció en plena calle mientras tiraba una carreta con cuatro personas a bordo. Era la una y media de la tarde, calor sofocante sobre la Alameda y este caballo no pudo más. Además, colapsó en plena vía exclusiva de los buses del Transantiago. El termómetro marcaba más de 30 grados en ese momento. Sin importar los reclamos de los transeúntes, los supuestos dueños intentan levantar al caballo. Sin embargo, este no se puede parar. Según dicen testigos, el exceso de carga y la deshidratación terminaron por tumbarlo. Estaba sudando entero y cuando lo hacen andar mucho, el caballo se suda entero y ya el caballo se desigrada y ya no pueden dar más callos. El caballo estaba transpirando, fíjense, transpirando el pobre caballo y tres veces se le cayó. Lo levantaban y se caía, lo levantaban y se caía hasta que se paró el pobre caballo. En el último esfuerzo, el caballo se reincorpora, generando la indignación de todos los transeúntes, ya que quienes viajaban en la carreta no lo dejaron descansar y tampoco le dieron agua. Está cansado, por eso se cae. Oye, está cansado. Vaya a salir de la tele. Vaya a salir de la tele. No, nada, dijo, dijo, está acostumbrado a caerse, dijo, el cabro, eran tres cabros, parece, tres o cuatro. Ninguno de los ocupantes se preocupó por el animal. Según esta veterinaria, el caballo tuvo un shock térmico debido a la falta de hidratación, es decir, la antesala de un paro cardiorrespiratorio. Los caballos necesitan en promedio seis litros de agua por cada 100 kilos de peso y ellos pesan en promedio entre 400 y 600 kilos, por lo tanto, consumen como mínimo 30 litros de agua diarios, ya, en condiciones de temperatura normales, por lo tanto, con 37 grados y con exceso de carga, este consumo de líquido se incrementa. Los vehículos con tracción animal pueden circular por cualquier carretera o calle, solo si está autorizado. Además, el conductor debe portar la licencia tipo E. Sin embargo, la ley es clara, la avenida Libertador Bernardo Higgins es un troncal, parte de la red vial básica de Santiago y, por lo mismo, no está permitida para los vehículos con tracción animal. La Alameda es una vía troncal, es decir, aquella es porque participa, por la que pasa un número elevado de vehículos y de transporte público. Respecto de estas vías, no se encuentra autorizado los vehículos de tracción animal en los días de semana y para el fin de semana debe ser excepcionalmente autorizado. Lo ocurrido con este caballo vuelve a demostrar la inconsecuencia de quienes solo buscan aprovecharse de los animales, sin importar que deban maltratarlo para lograr su propio beneficio.